¿Qué pasa con el tema entonces de la densidad? Como hablamos, crecer el grueso del tejido. Que uno puede crecer la densidad, va a crecer un poco el nivel de disonancia. Pero igualmente es una dimensión aparte. Uno puede seguir teniendo, como decíamos, algo dulce, incluso algo pentafónico. Voy a mezclar. Pentafonía desde una dimensión. Para atenuar un poco esta brutalidad muy densa y muy cargada, voy a poner una dimensión pentafónica o una escala dulce. O sea, dos dimensiones son dulces. Y la densidad es brutal. Es muy violenta, es grande. Y se siente más al tacto. Energías graves, sonidos graves, se sienten más al tacto. Por frecuencia. Eso es interesante. Esto lo tenemos que tener en claro a la hora de tocar y eso. Siempre en la conducción de voces nos conviene empezar por los sonidos graves. ¿Por qué? Esto es interesante. Nuestro sistema de sentidos, en realidad estamos como programados, porque sentimos de 20 a 20.000 Hz. Y hasta ahí para nosotros termina la vida de los sonidos. Pero hay un montón de sonidos que no escuchamos, que van más allá de nuestra programación. Que los perros sienten. ¿Cómo serán? ¿Serán muy ocupados esos sonidos? ¿Serán muy armónicos? ¿Cómo de ahí no tenemos la menor idea? Nosotros, ¿cómo serán? Entonces, ¿qué pasa? Es interesante porque nuestros sentidos se continúan para arriba y para abajo, pero percibiendo frecuencias o más altas o más bajas, pero por otro sentido que ya no percibimos de la oreja. ¿En qué sentido se continúa el oído en el tacto? Las frecuencias que no escuchamos más desde la oreja las sentimos en el cuerpo. Por frecuencia. Continúa ahí. Uno lo puede hacer en el subwoofer. Uno no escucha nada en el subwoofer. Puede parar los parlantes en el concíter y decir, escucho aire. Pero casi denota. Con la oreja no hay nada que escuchar. Y no escucho bien. Se escucha nada. Pero hay algo en el cuerpo, en el tacto, que lo sentís. Por eso los sordos sienten las frecuencias graves. Las sienten. No las escuchan. Las sienten. Sienten algo que ya pasó al terreno. Es más invasivo. Avanza sobre el cuerpo. Son invasivas las frecuencias graves. Te tocan en la piel, en el tacto. Por eso muchas veces uno cuando necesita esas frecuencias graves, les gusta el efecto tan invasivo de hoy en día, de los recitales con mucha potencia, con sus blows reforzados, o música electrónica, uno está buscando el efecto del tacto, más la presión del sonido y todo eso. Y es la experiencia más del tacto que incluso de la oreja. Y si le bajás el volumen y le sacás sus blows y todo, ya dices, pero esto no me divierte mucho. Y claro, perdiste todo el tacto. Era lo interesante, era sentir que la música misma te está tocando. Es invasiva. Y lo sentís en el cuerpo. Entonces es interesante desde la densidad, los sonidos graves, las frecuencias graves. ¿Qué pasa con los sonidos agudos? Cuando vamos al kinesiólogo, nos ponen en el bíceps, sí, ultrasonido. Y uno se pone a pensar, ¿qué significa eso? ¿Qué es sonido? ¿Qué es para escuchar? ¿Qué te pone un tema de Lenny Kravitz en el bíceps? ¿Qué quiere música del brazo? ¿Querrá un tema alegre? ¿Querrá uno triste? No es sonido para escuchar, es ultrasonido. Pasa a ser como una especie de calorcito fino. Afecta más al tacto, que no hay que nada que escuchar de ultrasonido. Actúa en otra dimensión distinta. Pasa otro sentido ya. No lo percibimos más con la oreja, pasa a otro sentido, lo percibimos con el tacto. Entonces es interesante como compositores, cuando vamos al grave, por ahí ni siquiera queremos la sonoridad grave, no se entiende nada, pero quiero el tacto, es avasallante esto, se hace invasivo, hay más ondas, ondas más grandes, más fuertes, lo sentimos de otro lado, es otra sensación distinta. Por ejemplo, venimos con armonía funcional, como decíamos antes, y arriba, puedo, este sol, a ver, ahí está. Venimos, podemos sugerir una melodía arriba, y puedo subir, agarro los puntas, que es lo que más se va a escuchar en el clúster, pentafónico, con armonía, Fíjense como estoy amortiguando la brutalidad de los clústeres y la densidad, que dijimos sobre también un poco el nivel de disonancia, con dos dimensiones dulces, por un momento me dice, pero que hay algo dulce acá, estoy usando justo un sistema dulce y una escala pentafórica dulce desde lo agudo y encima haciendo un eco para que quede registrada bien, uno ponga la tensión en esas notas, y uno lo escucha y lo busca más fácil, entonces estoy encima como resaltador buscando la pentafonía, una dimensión dulce, todo para contrapesar un poco toda esta densidad y el nivel de disonancia. Fíjense que interesante, como estamos manipulando diferentes emociones inyectadas de diferentes lugares. Hay una dimensión adicional que nosotros no tenemos mucho en cuenta, que es el texto adicional. Y es tan fuerte esto, el poder que tiene, que podría neutralizar un montón más de dimensiones. A veces le dicen esta obra de Holtz, Los planetas, que en realidad fue escrita en 1936, 1937, todavía no estaba súper comercializada la música de Hollywood. En ese momento no debía sonar tan a Los planetas como hoy en día que ya Holtz hizo la música de Marte. Después vinieron 800 mil millones de películas, que cuando la nave desembarca en Marte, con todas las paredes rocosas, con todas las... Uy, es la música de Marte. Claro, ya te lo metieron durante 60 años en todas las películas y vos ya crees que esa es la música de Marte. ¿Vos te pensás que Marte suena así? Claro, o sea, eso nosotros lo asociamos con los planetas. Júpiter, ¿qué es Júpiter suena? Y es verdad, y yo siento que es Júpiter. ¿Vos te pensás que Júpiter suena así? No tiene sonido, y si tiene sonido, sonido de rocas. Así suena Júpiter a nada. ¿Vos te pensás que suena así con un corno tan melódico? ¿Entendés? Vos asociás que es el planeta por el texto ese. Pero si la obra de Holtz se hubiera llamado los siete chakras energéticos, y vos te lo comes eso, te metés en ese contexto. Y decís, sí, es verdad, el chakra base, el uno, fíjate, tan terrenal, se siente que es el primer chakra, y ya encaras toda la obra de ahí. Y te olvidás y nunca pensaste en Júpiter y lo pensás con todos los chakras. Es un poder muy grande el que tiene el texto. Por ejemplo, veámoslo de otra forma. La obra está en do mayor. Desde el texto voy a neutralizar toda la emoción positiva que puede tener. ¿Cómo el texto? ¿Cómo puede ser do mayor? ¡Tan alegre! ¿Cómo podría alguien sentir que esto es algo terrorífico? ¿Saben cómo se llama la obra? El bebé ha muerto. El bebé ha muerto. Do mayor. Ya neutralizó esa emoción. El texto adicional destruyó toda la alegría que podía venir el do mayor. El bebé ha muerto. El bebé ha muerto. Terrible. En cambio, le cambio la cuestión. El bebé está contento. ¡Ay, de qué dulce! El bebé ha muerto. Piso el tren. ¡Ay, qué terrible esta obra! Me da ganas de llorar. El do mayor. ¿Cómo puede ser? Decíamos que era alegre. No, desde esta dimensión. Esta neutralizó todo. Hizo pelota todo el texto. Ahí. Entonces, eso es algo muy importante. Fíjate cómo influye el texto. La obra empieza en el título. Uno genera una expectativa con el título. Genera un contexto artificial. Supuestamente para favorecer a la obra. Uno después tiene que ser coherente con eso. Como que te prometí un aroma. Me decís, qué rico pollo al horno. Y subiste y había una galletita. No podés decepcionar con el nombre. Tiene que ser claro. Entra por ahí la obra. Y siempre es un experimento. Vamos a un museo. Vemos un cuadro. Unos palos amarillos. Es un chorreado negro. Un chorreado rojo. Vos lo ves y decís, esto es abstracto. No dice nada. No sé. ¿Qué es? Unas manchas. Un palo. No sé qué es esto. Bueno. Está bien. Está bueno. ¿Qué es yo? Mucho no puede decir, digamos. Salís de ahí. Yo te digo, pero pará. No leíste la placa que estaba al lado del cuadro. La escribió el pintor. ¿Y qué decía? Que ese cuadro en realidad lo hizo cuando se le murió el padre. Las gotas negras es el dolor del alma. Por primera vez vio que no había luz al final del túnel. El chorreado rojo era que por primera vez se veía el espíritu sangrando. Y todos los palos amarillos la angustia que tenía y todo lo que fumaba. Terriblemente conmovedor del cuadro. Vos ahora que sabés eso, lo ves y lo ves de otra forma el cuadro. Pero ahora imagínate que yo te diga, bueno. Pará. En realidad esa placa era una broma. Le escribí yo. ¿Te digo cuál es realmente el nombre del cuadro? El garabato de mi primito Sergio de cuatro años. Lo hizo el domingo, chorreó pintura. Y ahora yo te digo, pará. Una de las tres versiones es la real. ¿Es otro cuadro? Es otro cuadro, una abstracción que no dice nada. Las aventuras de Sergio, el primito Sergio de cuatro años. O los dolores del alma. Un título distinto, una obra distinta. ¿Sí? Es importantísimo. Hay que componer el nombre. Componer el nombre. ¿Qué más tenemos acá? Otra dimensión. Aparte, nivel de contrapunto. Nivel de contrapunto. Uno puede tener líneas independientes. Uno puede tener una melodía acompañada. Esto no es para nada intelectual. Es totalmente emocional. Es muy fácil de seguir. Hay una melodía, hay acordes. ¿Sí? No hay que hacer ningún cálculo. Es todo, ¿sí? Emocional. ¿Qué pasa si hubieran dos melodías? Bueno, acá ya sería como un poco más equilibrado. Entre emocional, sigue siendo emocional. Un poquito más se sumó de intelectual. Si son dos melodías realmente líderes. Pero uno todavía las puede seguir. ¿Qué pasa si fueran tres melodías o más? Acá se hace mucho más intelectual el tejido. Y la armonía sigue siendo la misma. Primer grado. Por ejemplo, veamos. Esto es lo más difícil. Esto de tocar en el piano dos, tres, cuatro voces simultáneamente. Y que tengan independencia propia. Pero, por ejemplo, fíjense esto. La armonía acá es exactamente la misma para estos tres ejemplos. Primero, séptimo natural. ¿Pero qué cambia? El nivel de contrapunto. Acá hay solo una melodía. Mi, do, sol, fa, mi, re, si. Voy a sacar el click. Mi, do, sol, fa, mi, re, si, fa, mi, re, mi, fa, re. Una sola melodía. Ahora, ¿qué pasa si se agrega un contracanto? Fíjense, compensación rítmica. Cuando habla, no hablan todos al mismo tiempo. No habla este por mucho tiempo. Articula el otro. Entonces los bajos. Do, re, mi, fa, mi, re, re, mi, fa. ¿Sí? Y mientras arriba está la melodía. Mi, do, sol, fa, mi, re, si. Y do, re, mi, fa, mi, re. Pero ya si hay tres melodías o más, se hace mucho más complejo el tejido. Aparte de la melodía principal. Mi, do, sol, fa, mi, re. Si tenemos al bajo. Do, re, mi, fa, mi, re. Y tenemos el contracanto al medio. Sol, fa, sol, fa, sol, la, si, la, fa. Sol, la, sol. ¿Y ahí qué subió? El nivel de contrapunto. Es la misma armonía. Primero. Tampoco es que haya subido la disonancia de una forma considerable. Nada. El nivel de contrapunto. Esto es terriblemente intelectual. Uno podría separar más los planos con diferentes sistemas compositivos. Y ahí ya favorece eso al contrapunto. Lo hace mucho más violento. Por ejemplo, yo podría tener entonces... Unyey. Unyey. Este es el barco que no es nada másortal. Tampoco. No. 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 se siente que empieza a ver como dos planos un poco jugando pero qué pasa si me voy a se siente totalmente separados ahí los planos totalmente separados entonces por medio de sistemas distintos podemos favorecer el nivel de contrapunto igual ahí eran dos objetos distintos no había melodías en el de abajo pero se sentían igual cosas si fueran melodías igual con sistemas distintos ya se separa mucho más el plano contrapuntístico ya empezamos a hacer como obras diferentes esto se hace muy intelectual estructuralmente como que parecen como dos obras al mismo tiempo sonando esta escala dulce no hay semitono escala cromática hay todo semitono y fíjense una combinación de las dos escalas la pentafónica blues la, do, re, re, mi que entonces sobre la escala pentafónica incorpora el semitono que ese semitono uno lo encuentra después sobre el sexto grado con séptima fa, la, do, mi o sea que uno armoniza con este grado a esa nota como real re sostenido es lo mismo que mi bemol y uno que hace toca como semitono como achacaturas todas las notitas le estoy tirando acá la clave de este blues todas las notitas como semitono uno las toca como achacaturas de la nota real o sea que tenemos una pentafónica como esqueleto básico una nota como semitono también como nota real si es armonizado con este acorde que es el típico de blues y encima mordiendo toda la pentafónica con semitono y esto ya es canchero porque uno tiene uno ya se va a Nueva York como conociente lo dulce de la pentafonía pero la puntita acá hay algo irónico entonces vengo con pentafonía tan pura en esta escala me voy a la pentafónica blues es irónica estoy mordiendo todas las notas reales y esa nota la encuentro real sobre el sexto vuelvo a la escala pentafónica es una mezcla pura y dice entonces cómo se siente todo cómo estamos manipulando todas las emociones acá haciendo una mezcla de escalas que esta es una mezcla bien irónica bien canchera que tiene las dos cosas punta y dulzura y por estilo ya se nos va para el blues para toda esa cuestión fraseo-articulación ¿se acuerdan esto que decíamos? esto de articular en un número distinto a la polirritmia entonces teníamos ahí un efecto distinto desde el fraseo entonces por ejemplo yo decía decíamos podríamos frasear entonces por ejemplo en seis un, dos, tres, uno así en seis un, dos, tres primero iré en cuatro abajo y puede ir el cinco ahí va se siente ahí están haciendo seis con arriba y cuatro o sea seis cuartos y cinco cuartos con pases distintos pero otra vuelta era distinta que ahora vamos a ver algo un truco zarpado les voy a decir ahora que es el tema de las polirritmias esto es más complicado voy a hacer con esta mano a ver cuatro cuatro contra tres un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres un, dos, tres y abajo tres un, dos, tres, cuatro pero arriba voy a cinco un, dos, tres, cuatro estoy haciendo cuatro contra tres pero acá estoy fraseando de a cinco un, dos, tres, cuatro así pero en realidad voy en cuatro y abajo estoy haciendo tres pero me fui a cuatro estoy haciendo trescillos pero fraseando en cuatro ¿se entiende esto? pero tengo que mantener la polirritmia cuatro contra tres por eso primero la retengo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro y ahí se va ascendiendo vamos a hacer algo más todavía más arriesgado 5-3 ahí está, voy a hacer un quintillo contra 3 pero voy a hacer una figura de 6 entonces a ver si puedo meter abajo 3 o 4 a ver 4 con el tresillo y se empieza más o menos a correr por ahí más o menos andaba 5-3 con distintos desplazamientos ahí ya descienden los tempos virtuales y todo y uno de la armonía, primero, cuarto, sexto un sistema dulce, cala pentafónica pero el fraseo, articulación es terrible eso es una complejidad terrible que teníamos los tres niveles de complejidad que vaya a tierra, que era normal como el fraseo bueno, si va de a 4, va de a 4 la frase pero si no ya con pases virtuales responde al mismo pulso pero uno va, todos en corcheas pero uno agrupa de 6, corcheas otro de 7 y el otro era pulsos virtuales con polirritmia 5 contra 3, pero el quintillo agrupa de a 6 y el tresillo va de a 4 entonces ahí ya se pierden las polirritmias molestan al pulso y encima nunca se encuentran en pulsos netos porque están todos de pasados nunca se encuentran las dos frases entonces desde este lado esto es terriblemente intelectual lo de pulsos virtuales y las otras dimensiones son dulces o algo pero esto se siente una complejidad algo ahí que está interesante se entiende como estamos manipulando acá todas estas dimensiones por ejemplo nivel de disonancia estos que decíamos un mismo ejemplo primero, sexto, primero, sexto solo con acordes tríadas o sea, un nivel de disonancia bajo que pasa con un nivel de disonancia más alto cuarta por tercera uno siente que es es lo mismo de la armonía pero cambia se está ensuciando que pasa si es por cuartas justas ya está siendo más sucio esto después, bueno, por quintas justas no es tan disonante como por cuartas recordemos como era con tríadas quintas justas primero, sexto con cuarta aumentada por tercera más disonante si, todo el nivel de disonancia este esto es interesante porque fíjense esto por ejemplo por esto podemos deducir algo acordes por cuartas justas uno a veces dice bueno, el concierto de Bartók para orquesta arranca por cuartas tan misterioso entonces me gusta a mi hacer fonoridades por cuartas entonces tengo una obra que empieza por cuartas así que bien y como sigo ahora un enlace suelto que suena bien y en que sistema lo metemos que es eso un acorde y como lo seguís ay, no se por qué escala uso y sostenidos, bemoles ay, no se, no había pensado uno tiene un acorde por cuartas que suena bien no sabes cómo carajo seguir donde estoy ni siquiera estás parado entonces qué pasa ahora esto lo identificamos como una dimensión aparte o sea uno podría tener un sistema decafónico todo armonizado por cuartas cada nota o sea un decafonismo por cuartas uno podría tener puntos cardinales por cuartas pero qué locura cómo podría ser no importa cómo va a sonar después va a cambiar la sonoridad a la que estamos acostumbrados pero si es por cuartas todo esto todo pero no estoy ubicado si no estoy ubicado puedo sostener el sistema saber dónde me muevo uno podría tener lo que sea armonía funcional y todo por cuartas los acordes van a quedar todos deformados o por puntos cardinales porque cuartas después va a dar notas que no son de la tonalidad pero no importa uno ya tiene un sistema en donde moverse estoy usando el modo frigio sé perfectamente primer grado cuarto lo que pasa es que deformé todo el nivel de disonancia vertical entonces acordes por cuartas se fue al carajo todo pero uno tiene el sistema en donde se está moviendo se entiende es como una dimensión aparte o sea que cualquier acorde que a nosotros nos guste verticalmente hay encontré este acorde me encanta cómo suena no sé qué es esto no importa fijate los intervalos perfecto y este nivel de disonancia es que no lo podés armar sobre todo un sistema aplicarlo a cualquier sistema entonces uno ya lo ve de forma separada en qué escala estoy no sé no importa te gustó ese nivel de disonancia usalo en todo promete en un sistema en un sistema sí no no Gracias por ver el video.